¡Muy buenas gente! ¿Cómo les va LuquitaKai89? ¿Quién les habla? Hoy les traigo otro episodio más de The Last of Us Y si no me equivoco, este puede ser el último episodio ya Porque me parece que me falta muy poquito para terminar la serie Así que vamos a vivirla intensamente Y si no, bueno, tendremos... será el anteúltimo Pero creo que ya casi la terminamos Así que habíamos quedado en el capítulo anterior Que teníamos que salvar a Ellie Mientras vemos acá que hay uno Dos, tres... ¡Uy! Si este es el final ¡Qué manera de terminar! Y creo que había cuatro Sí, allá está uno Así que vamos a empezar la serie con todo Vamos a terminar la serie con todo, digo Con todo el fight posible Porque lo maté Ahí está, cabecita Bien, 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 bien Dispará, dispará Dispará todo lo que quieras Ahí está Uno más ¡Ay! Tienes que cargar Cargar, cargar Dejá de disparar Cabecita ¡Uuuu! Tenía casco El casco salga vida Me la redieron Nos curamos un poquito Ahí viene otro, viene otro, viene otro Y, 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 y Tengo dos balas más Allá hay uno a lo lejos No me gustaría ¡Uh! Me gustaría matar a él Se me va a complicar Pero no me dan Tiempo a nada Bien Bien Perfecto ¡No! ¡Uy! Hice cagada A ver ¿Cómo hago para Adentrarme un poquito ahí? Bien, bien, bien Botellas A ver, necesito curación Si hay curación Sería Extraordinario Ah, puedo ir por ahí también Bueno, 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 bueno Está bien, está bien, está bien Vamos por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Creo que no hay nada más No, nada Podemos acortar camino, entonces Vamos a acortar camino Vamos sigiloso por acá ¿Eso es uno? ¿Qué es eso que está allá? Es un tipo, ¿no? Sí A ver si lo podemos matar con Este No tengo Ay, despacito la cabeza Uy Uy, ya voy a morir Por hacer mi capo grosso Bueno Empezamos muy bien El final Del de las sofás Ay, 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 ay Bueno, ya sabemos que por ahí a la derecha no hay nada Así que Como este está más cerca Vamos A meter Este Se la vamos a dar con esta Vamos a meter una bomba de humo Ya que nunca metemos una bomba de humo Uy, mira vos No, bueno Comete esa Ah, mira la bomba de humo Recién ahora la descubrí en la bomba de humo, ¿no? Ay, no tengo más balas Buenísimo No nos pueden ver con la Bala de humo Con el coso de humo Sí pueden saber que estamos por ahí, pero No te disparan, mira vos Si hubiésemos sabido eso Yo también soy más goma Uy Viene por acá uno Toma Agarrar Espero que no venga nadie más por ahí Si tan solo pudiera cerrar la puerta Allá hay Uno, dos, tres Me la juego demasiado Tengo que ir por la derecha Acá viene otro Bien, bien, bien Agarramos Y ahorcamos O pisamos Que se vengan de uno No me importa Tengo que ir sí o sí por acá a la derecha Porque si voy por la izquierda Me van a cagar a tiros No hay nada acá interesante No Ladrillito Bien, 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 bien Oh, hay un montón por ahí Creo que me la estoy jugando demasiado Pero pasa que no lo puedo matar de lejos Porque si no me cagan a tiros Pero esto ya es una exageración También me estoy acercando demasiado No sé de dónde casi me ven No me gustan nada de esas voces No me gusta estar tan cerca cuando Esto no me gusta Es exacto, mira Es increíble cómo Cómo pensamos los dos Así, Joel Bien, se viene este Y lo agarramos Desprevenido O prevenido No sé Pero lo agarramos Lo agarramos A menos que se Justo se vaya para allá Bien Se me fue Ahí viene Viene por acá, creo Si Por acá Dale, dale, dale Dale, Joel Dale, Joel Que nos matan Dale, Joel Que nos matan Dale, Joel Bien Ay, justo Justo Tenía que cargar ahí No tengo Cosas Tengo Tengo curación Se nos vienen Se nos vienen Por ahí Vengo por acá Avance un poquito Y maté A un Algún que otro Se me van a venir Por acá Bien Es lo que quería Más o menos Tengo este Que se venga Que se venga Que es lo que quería Ay Matalo, 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 matalo Bien Uno menos Bien No saben todavía Que estoy por acá Así que Eso es bueno Vamos Vení Dale que quiero terminar El de las sofás Uy, estoy re ronco Se fue para allá No creo que queden Muchos Así que vamos a ir Un poquito más allá Con la ametralladora Inclusive con esta Mirá Uh Me salió por ahí Ese No creo que haya tantos Debe ser ese el último Bien Sigue 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 con vida Y sin mirita Así juego yo Yo soy un grosso Disculpad el silencio Pero bueno Necesito concentración Máxima No creo que mi mate De un disparo Pero avanzamos demasiado Como para arriesgarme Buenísimo No fue tan difícil Pero Uno nunca sabe Tengo armas por acá Un casco por ahí No me dejan nada Eso me da bronca Pero no importa Eli Eli He venido a salvarte Vamos Yo Bien Eso debería darme algo de tiempo Acá hay una puerta Vamos a ver que hay acá Nadie Y Tampoco nada Vamos a tomarnos Un tiempito Para ver Cómo estamos de armas Perfecto Estamos impecables A ver acá en la izquierda Vamos a ir con la escopeta Estamos medio complicados Para cambiar de arma Vamos a recargar todas Ya que estamos Esta recargada Bueno esta no necesitas recargar Esta Tiene la 6 Perfecto Y creo que ninguna otra más Bueno esta Pero Está cargadita Y vamos a ir con la escopeta Y Creo que no puedo hacer Más Curaciones Ni nada Por el Ah Hay un poquito de alcohol Puedo hacer de estas Bien Bien Estas me sirvieron mucho Me sirvieron de mucho Y vamos Creo que está Libre el pasillo Bien Vamos Por acá será Vamos por acá entonces Oh Mirá las Las sombras ¿Qué hacemos? ¿No las jugamos? ¿O no las jugamos? Vamos 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 a hacer quilombo Cuenta regresiva Cuenta regresiva Y mientras No 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 Es nuestro futuro Piensa las vidas que salvaremos No Te acerques más Lo digo en serio Vos me llegas a acuchillar Y te cago a tiros Lo tengo que matar Si o si Ahí está Uh Cabri cállate carajo ¿Y ahora? Ahí está Vamos pequeña Te tengo Te tengo Vamos Vamos Seri Uh 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 Retroceda Uh Uy 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 A correr Perfecto 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 A correr Te sacaré de aquí niña Te tengo Te tengo ¿Y ahora? Vamos No me gusta No me gusta nada Esto Maldición Hacia donde Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Uy Menos mal Ay 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 Por favor Vamos Hay que salir como Odio estas cosas Ay He dicho que regresen Ay Por favor Baja 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 Vamos Alto Ay Menos mal Uff Uff Qué tensión Qué tensión En el final del episodio De la De la serie Ay Qué tensión De la serie Esta Está terminando la serie Y acá debe haber 500 mil Chaboncitos Seguro Bien Vamos Vamos No puedes salvarla Oh Incluso si la sacas De aquí Entonces ¿Qué? ¿Cuánto pasará Antes de que la destrocen Los chasqueadores? Eso si no la violaron Y asesinaron antes No es tu decisión Es lo que ella querría Y lo sabes Mira John siente Lo que debes hacer No le pasará nada Estoy con la boca abierta Así nomás Eli Sí señor Bien Eli Bien Eli Tranquila Aún están haciendo Efecto a las drogas ¿Qué pasó? Encontramos a las luciérnagas Resulta que Hay muchos Como tu güey Gente inmune Docenas de hecho No sirvió de nada De todas formas A decir verdad Han dejado De buscar una cura Nos vamos a cazar Lo siento Oh Oh Espera Déjame ir Por favor Vendrías a buscarme Estoy con la boca Abierta Qué juegazo Dios querido La historia No solamente el juego La historia del juego Me parece a mí Parece que caminamos Está más fea la herida Uy somos Eli Bueno vamos En verdad es muy bonito Sí Vamos Ay gracias Bien Cuidado con la cabeza Al pasar Pero me cago Pasan la ambulancia Pasan De todo Ahora No creo que te lo haya dicho Pero Sara y yo Solíamos hacer Caminantas así Era buena Tenía que seguirle el ritmo Creo Creo que las dos Habrían sido Buenas amigas Creo que te habría agradado Sé que le habrías agradado Sí Wow Mira hacia abajo Ya casi llegamos Vamos Vamos Eli Ahí está Llegamos a casita No está muy lejos ahora Bueno Vamos Uy Oh Y ahora Manita Salta Aquí te tengo Perfecto Bien vamos ¿Qué pasó? Espera ¿Qué pasa Eli? ¿Qué pasa Eli? En Boston Me mordieron Y yo no estaba sola Mi amiga estaba allí A ella también le pasó No sabíamos qué hacer Así que Ella dijo Solo hay que esperar Podemos ser poéticas Y perder la cordura Juntas Aún espero mi turno Eli Su nombre era Riley Y fue la primera en morir Y luego Tess Y luego Sam Nada de eso fue tu culpa No entiendes Luché Por mucho tiempo Con la idea De sobrevivir Y tú No importa Que pase Tienes que encontrar Algo Por qué luchar Sé que no es Lo que quieres Escuchar ahora Pero esto Júrame que Todo lo que dijiste De las luciérnagas Es tardar Lo juro Bien No Dios 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 Que juegazo Aunque el final Medio 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 Pero Mira Me paro Casi me caigo Y lo aplaudo Bien Por hacer el pelotu Casi me caigo En serio Para atrás Que pedazo De juego Muy Muy Bueno No tengo más palabras Simplemente Agradecerte a vos Por apoyar siempre La serie Ya se dan Pocas vistas Muchas vistas Pero bueno Era un juego Que tenía muchas ganas De jugarlo Y la verdad Estoy muy Muy alegre Muy alegre No sabes Nunca jugué un juego así Te juro Nunca jugué un juego así Historia Los personajes Es un juego que No es común Bueno Es común Es un juego Pero Un juego muy diferente A juegos Que he jugado No jugué muchos juegos Siempre era FIFA O GTA Pero Con una historia así Impecable Y mirá que he jugado Los tres Uncharted Que han salido hasta ahora Ahora está saliendo Los cuatro Este año En el 2015 Pero ahora Cuando estás viendo este video No sé si ya salió O va a salir Es un juego Que voy a traer también En el canal Porque me gusta mucho Uncharted Pero bueno El Uncharted no se asemeja en nada a esto La verdad es un señor juego Muchísimas gracias por acompañarme En esta extraordinaria serie Que jugué Que viví Que sentí Y bueno Dale like Comentalo Muchísimas gracias por el apoyo Y nos vemos En alguna que otra serie Que ojalá sea Tan buena como esta Me despido Con un aplauso Y nos vemos En el próximo video Chau chau